León, Guanajuato, oficialmente León de los Aldama, también conocida como la perla y motor del Bajío. Desde la década de los años 40 del siglo XX, la economía de la ciudad ha girado básicamente alrededor de la cadena productiva del cuero, calzado, proveedoría y marroquinería. Por eso se le llama la capital mundial del calzado, aunque para inicios del siglo XXI comienza a reorientar su economía, los servicios y la industria automotriz. En 2011 obtuvo una mención honorífica en el Susan Table Transport Award del 2011, junto con Gansun China, superando a San Francisco de Estados Unidos y a Zurich, Suiza. Ocupa el tercer lugar a nivel Latinoamérica con la mayor red de ciclovías. En marzo del 2012 recibió un premio como la calidad campeona del agua, junto con Buenos Aires Argentina, Rotterdam Países Bajos y Lyon Francia, entre otros lugares, el cual fue acordado por el Consejo Mundial del Agua en Marcela, Francia. En febrero del 2018, León fue considerado dentro de las 100 ciudades más renovables del mundo, de acuerdo con el resultado del proyecto de divulgación de carbono publicada por Bloomberg. León, en la ciudad con más universidades per cápita del país. Uno de los principales factores es debido a que es una de las ciudades más seguras del país. Descubramos juntos, familia Casoliver, León, Guanajuato. Hola, ¿qué tal a todos? Familia, familia Casoliver. El día de hoy me encuentro desde el centro de León, Guanajuato. Y pues el día de hoy vamos a reconocer algo de aquí de la ciudad. Y me han dicho que aquí de la plaza hay unas, la cebadina, que la verdad no la conozco, que es una bebida base de frutos rojos. Así que vamos a ir a conocerla ahorita. Y bueno, vamos a conocer también algunas de las cosas típicas de aquí de la ciudad de León, Guanajuato. Algo de lo que no tenía que, podía irme León, Guanajuato, descubrir y ver, es probar la cebadina. Y es que leí que la cebadina es una bebida tradicional, típica del estado de Guanajuato. Que se ve en muchos lugares como León, como Guanajuato, como Irapuato también. Y que es muy típica de aquí. Que su nombre viene de la cebada y que es a base de frutos rojos con bicarbonato. De cual es una bebida que también funciona como un digestivo. Pues el día de hoy vamos a probarla. Y pues de lo más famoso que encontré es este lugar. Donde me dicen que es aquí, donde tienen la cebadina. Estos son los tamaños. Y estos son los tamaños, se supone que lo sacan. De ese barril tipo Chavo del Ocho. Tómale por favor. Sí. Ok, vamos a probarla. Wow. Ah, está fuerte. ¡Qué buen servicio! Wow, no tenía conocimiento de esta cebadina. Pero pues ya la estamos probando, la estamos conociendo. Y algo muy típico, muy tradicional. Me dicen que aquí de León, Guanajuato. ¡Gracias! 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 Vamos a probar nuestra nieve. Una nieve pay, pay de queso. Bueno, primero vamos a quitarnos el cubrebocas para disfrutarla. Este quería venir a este lugar, que este también es muy icónico. Nieves la garrafa, me dicen de aquí. Está rico lo de grito Y vamos a probarlo Está deliciosa Así que venimos saliendo De Nieves, La Garrafa Un lugar icónico, extraordinario De aquí De León Bueno, ¿qué tal amigos, amigas, familia? Pues, este, vamos a Conocer las guacamayas He estado escuchando acerca de ellas Y no las conocía Y me dicen que las guacamayas, aquí las están preparando Esa es para la señora, ¿va? Ahorita voy a ver la otra ¿Estás grabando? Sí A ver, grabé, ¿sí? No, ah, bueno, no la grabo Y aquí nuestra amiga Nos va a enseñar ¿Qué lleva la guacamaya? Mamá, me pones ahorita O sea, está que decirlo hasta él ¿Estás grabando? Sí Que es un pan Francés, un bolillo Que le llaman Y lo particular, lo distintivo Me dicen que es la salsa que está aquí Guau Aguacate Chicharrón Y la salsa, ¿va? Sí Ese es lo típico, lo original Aquí están preparando la guacamaya ¿Se dan cuenta? Bueno, nuestra amiga está ubicada aquí afuera de la estación de la Oruga Central Donde ustedes pueden ver que estamos en frente del Hotel Azteca Real Y pues aquí está ubicada nuestra amiga Para que ustedes cuando vengan a León pues coman una guacamaya Ahí está Sí Ok, va Y luego le debía haber pedido menos salsa Es una torta grandísima Vamos a echarle un poquito de limón Con 30 Vamos a aprender cómo se come esta guacamaya Pues amigos, familia Casolivers En nuestro recorrido por la ciudad de León, Guanajuato Les tengo que decir que hemos llegado A uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad Que son visitados por muchos turistas Y es la iglesia del Sagrado Corazón De expiación, algo así De la expiación del Sagrado Corazón de Jesús Y es esta imponente obra magistral que estamos viendo Que es de estilo neogótico Y pueden darse cuenta en la fachada que se tiene El templo expiatorio León Como comúnmente se le llama Este, wow, miren nada más las altas torres Las insignias de sus fachadas Y todo lo que ello conlleva Y pues la leyenda nos dice que terminó 90 años En construirse toda esta obra monumental Y corría la leyenda De que al terminarse de construir Se acabaría el mundo Así como ustedes lo están escuchando Esa era la leyenda que contaba la gente En esa época En el que se fue construida Esta monumental iglesia Si ustedes pueden verlo Es parte de una arquitectura totalmente extraordinaria Y bueno Al inicio viene una leyenda que dice He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres Wow Vamos a entrar Vamos a conocer un poco de adentro Que es lo que hay Y acompáñenme en esta épica aventura Para conocer Que hay adentro de una obra arquitectónica Como esta Y aquí se va Con un poco de adentro de una obra Lo sacan Y ac rods Y acompáñenme en esta la obra Por El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Guau, mira. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Gracias. 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 Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ser parte de mi vida. Los amo. Y recuerden siempre que hay que ser muy, pero muy felices. Nos vemos hasta la próxima. Bye.